Vamos a hacer un video hoy Vamos a comer aquí afuera Llegó la niña de la escuela Y se nos hizo bonita la tarde Y vamos a Hacer algo de comer aquí afuera Ahorita voy a instalar aquí las cosas y les enseño Ahí tengo ya la plancha El tanque de gas Ahorita los instalo Ya corté el sacatito Tengo el patio ya bien barrido Ahí está la sopladora que trae Va a ir para barrerlo Aquí mis niñas tienen un dibujo Ahí se ponen a jugar Pero ahorita voy a instalar eso Para ponernos a hacer algo de comer Llevarnos la tarde aquí tranquilita Miren les voy a enseñar Como pueden ver pues tengo muy buena sombra Mis nadie les muestro Son las 3 y media de la tarde Y así está ahorita aquí mi patio Sombreadito Bien fresco Esos son los meros buenos Bueno dejen listarlo esto Para que la lumbre esté lista Todo lo tengo aquí hecho a la medida Miren nomás Queda pedo Esta la hice en México Esta la compré aquí Le traje los rieles Y se los ensamblé En las padrecitas estas Y quedó al puro centavo Cuando me pude hacer esto Pues lógico Tuve que andar midiendo todo Para que me quedara A la medida Y la mera verdad Quedó Espectacular También ahí tiene cocedorcito Con su leñita Echar unas pizzas Unas bordas de horno Unas calabacitas Ay 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 Tatemadas Ya la instare Ya está lista Me puse a cortar el zacate Porque ya tenía como 3 semanas Que no lo cortaba Ya se miraban casi dinosaurios Ahí entre el zacate Ya estaba bien grandote Y ahorita ya Pues ya se mira bonito Ya le di una trasquilada Ahorita a ver que más hacemos Ya voy a guardar el jabón La sopladora Y ahorita como va aquí afuera Listo Ya no más alistar A ver que vamos a hacer de comer Porque ni idea tengo Pero ahorita a ver que sacamos Pues ya le de esa estufa Mientras tanto A disfrutar un ratito Aquí de la sombra Ahí está bien chido Bien relajante La mera verdad Más que falta como Algo Algo falta Será un agua de jamaica Una coca Un café O una chevechita Y se me hace que eso es lo que falta No me voy a esperar Ya me la encontré Antes aquí tenía una maca Pero la mera verdad Pues ya tenía como Tres años ahí Ya este año Ya no le tuve confianza No sé que el sol La tueste Ustedes saben En una de esas Que se sube el viejón Ya cuando acuerdas Este arriba Del zacate Todo revolcado Bien nomás A ver si me patrocina La coro No hay ni zancudos Ni moscas El clima está Pero bien perrón Les iba a enseñar algo Hace como unos cuatro días Tumbé un cedro Que estaba aquí Porque se secó Y pues ya se miraba Medio ladeadón Como que Hubo una Tormentita Hace unos días Y lo miré Como que estaba Medio ladeadón Y dije No una vez lo voy a tumbar Y lo hice leña Hay pedacitos Para usar aquí De vez en cuando Cuando hacen una lumbre O algo de comida Y ya van varios Que tumbo Con ese ya van cuatro Allá tumbé Bueno de este lado Allá tumbé Como unos cinco También allá Junto a la pared Toda esa pared Tenía árboles Allá atrás Pero me tallaba Las canales Allá arriba Y estaban altos Los tumbé Los hice pedazos Y limpia Pues con el fin De que se mire Más limpio Más amplio Y pues de hecho Se mira más bonito Que antes Pero ahí está Ese otro Y está seco También lo tengo Que tumbar Y hacerlo leña Pero Está en tres partes Y son tres ramas De veces Que tiene para arriba Le tumbo una La hago leña Lo le tomo la otra Y la hago leña La gasto Le tomo la otra Y la hago leña Y así Porque ahorita Tengo esa Esa que está ahí abajo Y esa que está ahí En el tanque O sea ahorita No necesito más leña Pero en esta temporada Que salimos aquí A cocinar A hacer cosas afuera Se gasta Tarde que temprano Los voy a tener que tumbar Aunque le saque al jalo Bueno ya fue mucho Gua 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 Voy a ver si las muchachitas Ya se quieren salir Para afuera A jugar un rato Mis niñas A ver si ya quieren Salir a correr Un ratito acá Llegó lo bueno Ya le echamos juego Ah mira nomás Ah como nomás Empieza uno a moverle Y huele bonito Y empieza la tripilla Como a decir Y yo que Un chorizo Para que agarre color Y sabor No esto ya huele A quítate de aquí vecino Porque se me hace Que se van a rimar Todos Echale Echale Ya agarro otro colorcito Ya agarro otro colorcito Es una cosa sencillita Mi gente Papitas Churisito Pollito Ah pero que rico huele Salchichita Cebolla Tomate Ay si ustedes Olieran Unos Toreaditos Es que no le echamos Chile a la comida Por las niñas Y nosotros Nos hacemos Nuestras salsitas O nuestros chiles Acá toreadas Aparte Estamos grabando Desde merra Dentro de la cocina Ahora si Ya agarro otro colorcito Esto es a lo que le llamo Yo disfrutar Una bonita tarde Ahorita le echamos Tortillitas Y a taquear Apenas te iba a decir Que me trajeras Otra cerveza Porque Antes tenía Y tenía una mujer Abajo en la botella Ahí va Y aquí miren En esta vida No necesitamos De tantos lujos Miren Tortilla Chile Pollo Y chorizo Vámonos Para que quieres más Eso Eso es un lujo Para nosotros Los pobres Ya no me estoy esperando Esas tortillitas Que estén Uff No es por antojarlos Pero estamos A punto De darle El visto bueno A esto Con un taquito A ver Que tal Ay Ya quedo Pero Con un toreado Serrano Como creen Que esté Ese chile Está Pero Bueno Elena ¿Te gustó Tu comida? Sí Ay 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 Esto quedó Pero bien sabroso Cómo quedó Tu platillo Mi amor Ay Ay Esta rica Voy por el taco Número 5 Miren Ya se nos la pasamos Nosotros aquí Comiendo nuestro patio Disfrutando De una hermosa tarde Para el que guste Ya saben Aquí tienes Humilde casa Ay Después de una comida De estas La mera Verdad Tristemente Aunque no quiera uno Si sigue uno Haciendo esto Va a tener que Comprar pantalones De medida Más grande Yo no sé Ustedes Pero Para mí Para mí Esto Esto es disfrutar En familia Y disfrutar A la familia Esto es lo mero bueno Lógico Le hacen a uno Cuanto a sus padres Sus hermanos Quien conmigo También con uno Pero así como hoy Es martes Toda la gente Anda ocupada Uno se la pasa tranquilo Y estamos allá Sentados Encerrados Mirando la televisión Y nomás decimos ¿Qué? Comemos allá afuera Porque vamos En vez de cocinar Aquí adentro Vamos a cocinar Allá afuera Creo que sí Disfrutaron Un poquito más Y es que acá afuera Ya cuando menos Se acuerda Uno anda Espantando Una mosca O sale una araña Y te entretienes Ahí Haciendo cosas diferentes Las niñas Pues se ponen ahí Con sus tabletillas A mirar Un rato Se cansan Un rato Se ponen a jugar Andan ahí a brinque Y es diferente Allá adentro Además Esto no es cerrado Esto es bonito Aire los frijolitos Aire nomás Si no saben Qué es Ahí se los voy A poner el nombre Con letritas Allá abajo En la pantalla Pero se llaman frijoles Que es lo que les digo Esto entre más Se pone más intenso Ahora vamos a tener Que echarnos Un taquito De frijoles Con un chilito Allí Pues ya que Un pedacito De queso Y ay Pa' qué les cuento ¿Por qué andas Peleando conmigo tú? ¿Por qué dices Que no me vas a dejar Espacio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una cuna? Es una puerta secreta ¿Es una puerta secreta? Sí Ya nos robaron los asientos ¿Qué te gustaría visitar a España? ¿España? Está bonito pero Yo prefiero ir a Por qué no me vas a ir A ver con tu modelo Ah no Pues lógico Yo prefiero ir a Chichen Itzada Así como para ir a ver las pirámides No nos falta mucho Nomás Dinero y en qué ir Las ganas ya están No Casi no nos falta nada Les dije que me iba a aventar un taco Un poquito de frijolito Con su queso Y su chilito Ay no más Ahí anda a dispensar la antoja Ya agárralo Ya agárralo Correle 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 Va a agarrar un pájaro Mi hija Lo va a seguir Ven Hijo La mera de verdad Ya fue mucha comedera Mi gente Y si los antojé Pues qué bueno Porque si hace falta Que también ustedes Hagan unas comitas Así De vez en cuando Que tienen No tienen nada de malo Al contrario Disfruta uno mucho De la familia De las tardecitas Mientras estén buenos dos días Hay que aprovecharlos Para comer Que en este mundo No hay otra cosa más que hacer Eso vinimos Nomás a trabajar para comer Ya se nos hizo tarde Ya se empezó a Oscurecer aquí Disfrutamos mucho esta tarde Yo creo que ya nos vamos a poner a recoger todo Para poder echarles un baño a las niñas Porque el día de mañana pues ya van a la escuela Y nosotros a trabajar Pero Pues la mera de verdad Vale la pena Hacer todo esto Ahí anda un visitante Miren Pienso que animalíos Se andará comiendo Pero ahí anda bien sobre Y pues mi gente Nosotros ya disfrutamos la tarde Comimos muy sabroso Gracias a Dios Que pone esa comida en nuestra mesa Para poder compartir Aunque sea en video O algo con ustedes Aquí me despido de este video Y si llegaron hasta este minuto Pues muchas gracias Espero verlos en el próximo video Como dice el servidor Vámonos Que ya nos vieron Chau Chau